Buenos días amigos y amigas de Plana Deporte, como siempre un placer estar con todos nosotros y con todas vosotras y vamos a seguir hablando de noticias musicales y en la jornada de hoy de un cantante que es conocido por todo el mundo como es Cristian Castro, el cantante mexicano que ha tenido diferentes éxitos en el mundo de la música sobre todo con grandes canciones, con grandes discos, todos nos acordamos de la canción Azul que le han cantado un montón de gente, ha versionado esa canción de Cristian Castro Azul, también Lloviendo Estrellas Yo Quería, Simplemente Tú, ahora también como decimos, el homenaje que va a hacer a José José el cantante ya fallecido hace varias semanas, pues ese tributo al príncipe, como dice Cristian Castro tributo al príncipe con más de creo que 25 canciones y bueno pues como decimos siempre Cristian Castro cantando los mejores éxitos para el mundo de la música, este cantante mexicano que tiene una elección de fans, no solo en su país, en México, no solo en Sudamérica, sino también en España tiene muchísimos clubes de fans y bueno pues para ellas y para ellos también va este vídeo sobre este cantante mexicano Cristian Castro que ha triunfado, sigue triunfando en el mundo de la música y como no, aquí en Plana Deporte estamos pendientes de este artista, gran artista mexicano que como decimos ha tenido grandes éxitos en ese mundo de la música, a mí me encantaba por ejemplo esa canción de Azul, como he dicho, la de Lloviendo Estrellas, Yo Quería, Simplemente Tú bueno, grandísimas canciones como decimos de Cristian Castro y bueno pues aquí todas ellas las repasamos, pues ese nuevo tributo a José José, un nuevo disco para Cristian Castro para el Príncipe, acordándose de, como decimos, de José José, ya mítico cantante que ha fallecido hace varias semanas, así que bueno también pues quiero que veáis este vídeo, si os guste que deis un like, si no os guste pues que no deis un dislike para abajo del dedo, bueno como veáis vosotros y vosotras, lo hacemos con todo el cariño para todos los fans y todas las fans como decimos de Cristian, que son muchísimas, sobre todo obviamente en Sudamérica, en su país, en México, pero también en España tiene una legión de fans impresionante este artista, que bueno, que ha cantado también con grandísimos compañeros del mundo de la música y que sigue haciendo grandes canciones y que bueno pues yo creo que como hemos dicho tiene una legión de fans por todo el mundo y siempre le van a seguir allá por donde vaya, los conciertos, desde España, fuera de España, también hay que decir que esperemos que tenga bastantes conciertos en España y ganas de verle a Cristian aquí en tierras españolas, en toda la geografía española que seguro que llena en todos los conciertos y como no, también como decimos seguro que en toda Sudamérica es un ídolo, Cristian Castro y aquí lo hemos hablado sobre este cantante mexicano Cristian Castro, su trayectoria en el mundo de la música que ha sido amplia, amplia trayectoria con grandes canciones y grandes discos y bueno pues todo ello para los fans de Cristian Castro, darle un like si gusta el vídeo, compartirlo en redes sociales, comentarios y también suscribirse, en la campanita donde pueden suscribirse para que me lleguen todos los vídeos totalmente gratis.